Y dos pacientes con insuficiencia renal lograron literalmente salvar sus vidas gracias al trasplante que fue posible tras la donación de riñones de una paciente a la que se le adhaticó muerte cerebral. Las intervenciones quirúrgicas se realizaron en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de nuestra ciudad. Muy grande, sí señor. Agradezco mucho, agradezco a la familia. A sus 65 años recibió el riñón de una mujer con muerte encefálica. Después de tres años de lucha contra la insuficiencia renal, Saturnina ahora tiene esperanzas para recuperarse. Ignacio, de 31 años, recibió el otro riñón de la misma donante. Él esperó casi 10 años para el trasplante. Su vida dependía de la máquina de diálisis a la que se sometía cuatro veces por semana. Yo creo que con esta donación podemos vivir una oportunidad nos puede dar el señor y vivir, seguir adelante. Algo por la sociedad queremos hacer. Ambos pacientes evolucionan favorablemente en la unidad de trasplantes del Hospital Nacional de Salud. En lo que va del año se han hecho cinco intervenciones y hay una lista de 50 candidatos que esperan un donante. La cantidad de pacientes con insuficiencia renal que reciben tratamiento son 730. Cada día se presentan más casos en estado avanzado porque esta enfermedad es silenciosa. Cansancio fácil, agitación, hinchazón o edemas en miembros inferiores. Entonces las personas lo dejan pasar. Y la mayoría de pacientes que vienen, vienen en condiciones muy deterioradas. Los más propensos a sufrir esta enfermedad son las personas diabéticas, con sobrepeso e hipertensos. Por eso es recomendable que hombres y mujeres se realicen chequeos a partir de los 40 años.